amigos y amigas cómo están cómo les ha ido pues yo aquí con otra información papá para los que quieren saber quiénes fueron los expulsados de la casa de los famosos del público hoy día hoy es viernes sí y el cuerpo lo sabe sí señor pues fueron expulsados nada más ni nada menos mire cómo es la vida no para qué le voy a decir yo en mi opinión yo les he venido diciendo que para mí samira daba un buen contenido pues andaba entrevistando andaba aquí andaba ya y claro pues este decía yo decía de que ella era buena como para que estuviera en casa de los famosos ahí con los famosos pues haciendo y deshaciendo pues ella expurca y ya saca temas y toda la onda daba si ponemos a guillermina y a samira yo les dije que para mí y yo pensé mire cómo se den los dientes uno pero es que uno no hay que andar hablando papada verdad porque porque yo dije yo yo en mi opinión pero como en el mundo hay mucha gente que opina muy diferente a mis opiniones pues ni modo papá que le vamos a hacer pues ya decía así mire si a mí me ponen a elegir entre esa mira y guillermina a pesar que guillermina es 50 a 30 años de 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 cocinar yo pensé que guillermina iba a ir a dar contenido pues es chef dije yo yo si fuera guillermina papá me tomo la cocina y empiezo a hacer recetas allí a cocinarles a hacerles recetas pues un chef no hoy y la gente le gusta hay mucha gente que hasta en youtube anda buscando recetas pues allí hubiera estado como para dar contenido yo siendo yo guillermina no pero últimamente guillermina creo que ha agarrado sin ofender a nadie mil disculpas si ofendo creo que agarró el papel de ivón montero que pasa costadita no da contenido pues eso le gusta ver a mucha gente a mí no a mí no me gusta ver eso pero como aquí el público manda no mando yo pues ni modo verdad entonces decía yo entonces decía yo guillermina pasa costadita no da contenido pues en cambio este samira samira da contenido samira anda espurcando le dijo a uno mentiroso le dijo a otro aquí que o sea anda en la juega no pero que creen que hoy que fueron las eliminaciones papá no va a creer yo no entiendo es que como le digo yo estoy sorprendida que guillermina tuvo más puntos de las mujeres tuvo más puntos que monik y que samira y que creen que sale samira salió samira eliminada le ganó guillermina ay dios mío bendito voy a hacer yo entonces voy a hacer yo vídeos donde estoy acostadita tal vez la gente me los mira y me le da like pues donde estoy en el sofá me acabo de levantar tal vez eso me da publicidad mi verdad y entonces empiezo a que me vean mis vídeos porque los contenidos a la gente como que no le parece pero bueno dejemos eso y de los hombres se va christopher bueno yo les venía diciendo yo les venía diciendo y bueno pues ni modo no pasó como yo quería que samira y raúl fueran los que quedaran en casa de los famosos claro pero la onda no es así no es lo que yo quería raúl todavía tiene chance yo creo que sí en raúl creo que sí porque porque raúl yo no sé si todavía es pareja de alan el de que ganó top chef hoy a terminar yo creo que todavía son parejas yo creo que todavía son parejas y bueno pues el cuellito yo no lo tengo pero pero hay personas que allí están y si tienen cuellito no por ahí se dice que guillermina tiene cuellito y que pueda que sea la que quede en casa de los famosos a mí no me crea yo como cuando digo una cosa digo otra no pero déjenme decirle de que para mí este samira y raúl eran los que podían pasar porque eran de mis favoritos bueno raúl todavía lo sigue haciendo y yo creo que sí ren de los hombres creo que tal vez raúl pasa por le digo yo pues el novio ganó top chef papá y acuérdense que alan en top chef ya había sido eliminado sí ya había tenido su oportunidad y salió eliminado pero bueno pues como por ahí dicen no de que se les dio la oportunidad que hicieran otro platito y que el platito mejor de toditos los eliminados y que el platito mejor que fuera ese le iban a dar una oportunidad que volviera a entrar y que casualidad que ganó alan le dieron la oportunidad que entrara que regresara y ganó top chef incluso ahí llegó el novio ahí allí pues felices y contentos ahora el novio está en este reality y uno nunca sabe pues y al final también se podría llevar la casa de los famosos porque uno nunca sabe no pero bueno lo importante es de que ahora este este quedó guillermina la que tiene más punto papá eso quiere decir que yo voy a empezar a hacer mis vídeos ya no con ánimo ya no esté dando contenido bueno sino que acostadita en un sofá ay acostadita en la cama ser una planta pues para viendo una plantita y tal vez me le dan más contenido me hago famoso me hago viral papá si es que bueno pues ni modo pues yo como soy libre de expresión puedo hablar lo que yo quiero en mi canal y el que le guste bien el que no pues mil disculpas pero la verdad de las cosas es de que yo quería que esa mira llegar a la final y no pues ya me la tumbaron y yo en realidad hacía las cabales yo no quería guillermina que llevara porque esos contenidos a mí no me gusta pero ni modo papá donde manda capitán y nosotros no mandamos nada así es que bueno pues recuerden suscríbase a este canal y para el que no no sabe dónde o no tiene dónde ver las galas de casa de los famosos pues yo la voy a estar pasando en vivo papá vamos a tirar en vivo 24 7 vamos a pasar en vivo las galas en la página de facebook de aquí no se gana pero se goza así como estamos pasando exatlón y la reina del sur así vamos a pasar las galas de casa de los famosos y vamos a pasar también el señor de los cielos así que suscríbase que es de gratis porque aquí también vamos a estar subiendo contenidos de lo que es la realmente casa de los famosos tercera temporada no del público por bajo del público no paso yo más que sólo hago vídeos de quién se va y quién se queda pero ya los 24 7 no papá así es que recuerden no se suelte de la mano de dios recuerde que samira ya y christopher ya dijeron bye bye a viento adiós si un leiro ok bye bye